En este momento, esta nueva era, tú tienes que decir algo diferente, que se hacía, se sigue haciendo la bichuela con dulce, se sigue haciendo la bichuela con dulce, pero eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que yo recuerdo de mi infancia mi amor, lo tuyo tú lo viviste en tu campo, lo mío yo lo viví con mi bichuela con dulce, pero se sigue haciendo, es lo que dice, la tradición de mi infancia, va a bailar la banca, es lo que se hace ahora, eso es. Bueno señores, seguimos con la máxima radio show, estamos en temporada de Semana Santa ya prácticamente y pues recordamos los tiempos de antes, incluso cuando nosotros estábamos más pequeños, mi niñez, que la pasé en Colombia, ustedes compañeros que la pasaron aquí en República Dominicana, pero me imagino que las creencias eran prácticamente igual, ¿no? Ya ahora se ve que en Semana Santa, señores, nada de esas creencias de antes se practican ahora. No, porque aquí lo que hay ahora es una rastrería, ya ni Semana Santa se llama, ya ni Semana Santa se llama. Esto es increíble. No se respeta nada, la gente lo que quiere es bailar, beber, fumar, empericarse, salir por ahí hasta que le dé el sol en la cara, un after party termina como un after party. ¿Y qué si queremos eso? ¿Y qué? Rastrero, sinvergüenza, sin servir. Pero pregúntale a mí, pregúntale a mí, pregúntale a mí, ¿dónde llevaste su retiro? En una maldita villa. Pero la invitan para una lancha o para un bote, ahí está, y ya está bien lavándolo todo. ¿La quemó? ¡No! No, pero es verdad, señores, para estar mí, o sea, dime, que ya eso se ha perdido. Ya te arregló la relación, está yo debajo de la pasada. No, no, señores, pero dime, o sea, en coro. Vamos a hacer un verso, una comparación, creencias de antes. Manola, ¿qué tú recuerdas en tu niñez de la Semana Santa? Que decían que si tú hacía, te quedabas pegado. Y yo lo comprobé y no te quedaba. Ahora ya tú sabes, tres cuatro, tres cuatro, tres cuatro, tú tenías miedo, al principio tú no lo hacías, no te hagas. Yo lo dije, yo voy a romper ese mito y lo rompo. Yo sí es verdad que no tenía miedo y le dimos eso y hasta con ventracción. ¡Ay, coño! ¿Por qué tú tienes que decir esas cosas aquí en el en vivo? Estos detalles no nos necesitamos. En el en vivo. ¿Qué recuerdas tú, Mili, en tu niñez de la Semana Santa? Además con una hambre que tu muchacho vive, porque tú no puedes por unos días. La famosa, deliciosa, habichuela con dulce. Ah, pero todavía lo hacen. Lo hacen, pero eso es lo único que yo tengo en mi memoria, en mi cabeza, en mi infancia. Mili, mira. Oye, me la baila, me la como. Mili, mira, mira para acá, mi amor, mira. Mira, en este momento, esta nueva era, tú tienes que decir algo diferente, que se hacía. No, es que se sigue haciendo la habichuela con dulce. Se sigue haciendo la habichuela con dulce. Pero no importa, pero eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que yo recuerdo de mi infancia, mi amor. Mi amor, pero se sigue haciendo. Yo viviste en tu campo, lo mío yo lo vivía con mi habichuela con dulce. Pero se sigue haciendo. La tradición de mi, la tradición de mi, la tradición de mi, la vaina a la banca. Es que no recuerdo, eso, mi habichuela con dulce. Bueno, vamos a salir de esto, vamos a salir de esto. Yo recuerdo. Pero, ¿dónde lo que ella vivía? Ella es de un campo. Y yo fui, yo fui a ese campo. Y me encanta. Claro. Señora, yo recuerdo de mi infancia, Semana Santa, bueno, las películas, que todo en la televisión prácticamente era en torno. Se sigue haciendo la habichuela con dulce. Me encanta, mi amor. Y es lo único que recuerdo. En torno a las películas. Ahora veo que ya la televisión darán una peliculita, ahora no la dan ya. Esa ni que era Pasión de Cristo. Ahora dan Transformers. Ahora dan Transformers. Transformers, Harry Potter. O sea, ya el contenido de la televisión cambió muchísimo ya. Y no se ha pasado en las películas sin derecho de autor. Es verdad. Ah, ok. El señor dice que es que antes se pasaba la película sin derecho de autor. Y si usted la tira ahora va a tener un problema. Había menos restricciones, claro. Pero por lo menos creenla o hagan algo, pero no pongan a Jesús gay como lo están haciendo en Netflix. No, no, no. La bloquearon por Latinoamérica. No, no, esas son cosas, señores, que. Sí, yo creo que la bloquearon. Mira, Dios tiene que bajar y caerle a golpe a toda esa gente. Mira, ¿tú sabes lo que más me ha gustado de la película que menciona Caro? Que había un Jesús. ¿En cuál? La sangre de Cristo. Sí, pero había un Jesús. No, la pasión de Cristo. Ah, la pasión de Cristo. Pero que había una traducción. Se nota que tú no veías las películas. Había una traducción en español que yo decía, ¿pero qué Jesús no habla con la Z? Porque era español. No, porque es español. No, porque. Y a mí me ha gustado una que era de Moisés. Era animada y tenía una animación como de Moisés cuando lo sueltan en el campumbo, que rodean el río y lo recogen. Se aprendía mucho en películas, de verdad. Mira, yo no voy a decir algo, lo que uno no aprendía en la Biblia, lo aprendía con las películas. Porque así el niño aprende más fácil. Sí, claro, era como más suave, tú aprendiste todas las cosas, la gente veía todo, mira a María Magdalena y todo, uno lo veía. ¿Y en tu campo que es televisión? Yo no veía nada. Sí, claro. Miren, señores, otra cosa que antes se hacía. Mira, ¿qué ya recuerda a María Magdalena? La televisión de Vital. Una de las más pecadoras de la época. La televisión de Vital y tú la prendías y duraba media hora para calentar a los tanques. No, no faltaba, pero sí la de las primeras televisión que yo tuve tenía. Yo llegué hasta acá a ver una vez. Había que durar un rato para prenderla. Y cabezona, eran cabezonas. Y atrás se tenía que poner en algo que fuera grande porque tenía un cabezón. Un cabezón. Y los computadores también eran cabezones, ¿te acuerdas? Otra cosa, señores, que antes levantaban a uno, uno se levantaba y uno no podía decir media palabra porque tú boceabas aunque fuera café. Te daban esa galleta que tú durabas cuatro días internas. Un chancletazo. No, no, es verdad, era calladito, yo no sé por qué era ni de acuerdo. Yo lo que sí sé es que uno está al mediodía, estaba uno mudo, mi amor, que no, no hablaban a eso, así que cuando uno hablaba por ahí, ya tú sabes. Ahora tú te das cuenta que es Semana Santa por la habichuela que hacía tu mamá. No, que hay que decir que hagan habichuela, porque se hace habichuela, pero antes era una semana entera que se duraba haciendo habichuela. Es más, desde antes que llegaba la Semana Santa. No, es que hacían unos cambumbos y lo comentaba. Así, y todo, bueno, todavía ya sigue la tradición de que uno hace mucho y siempre le mandé a hacer mi habichuela con dulce para mañana. Mira, si tú no me llamas, tiene que estar pendiente porque yo voy a repartir. Ya me pidieron en la peluquería, ya me pidieron hoy que me escucharon hablando con la empleada. Pero para que tú veas. Sí, todo, y batatas todas. Para que ustedes vean, señores, que las cosas han cambiado tanto que hasta la habichuela la cambiaron, porque ahora le echan chocolate a la habichuela, antes eso no se le echaba chocolate, ahora le dejan grano a la habichuela. ¿A ti te gusta con grano o sin grano? No, a mí me gusta sin grano. ¿No te gustan los granos? No me gustan los granos. En tu cara se ve que te gustan los granos. En la habichuela con dulce no me gustan los granos. Ah, específica. En la vida real sí. Ay, Dios mío. No, señores, me gusta el moro. Ay, como ya sabe. Bueno, porque si no le gusta lo granos, yo sé que le gusta. Nunca ya tiene que gustar lo granos, porque es que lo que estamos hablando. Mata lluvia no le gusta. Te adoré y me acuerdo también. Lo que pasa es que parece que a mí le gustan las semillas. No, porque hay semillitas. Es probable, cuídate. Ay. Me dijo que es probable, cuídate. Es probable, cuídate, porque si a mí me gustan. Míralo, ay, bueno. Que andes, que andes su vera. Antes lo más chulo eran los viacrucis. Viacrucis a las cinco de la mañana te levantaban y tú hacías la pasión de Cristo entera. En la calle, crucificabas a un tipo que el tipo terminaba mareado y flaco. Ay, Jesús, de verdad. De tanto que caminabas sin comer nada. Ahora los viacrucis son el jueves, vámonos por un río. Para la tercera, por la pita, punta cala por la pita y el campo por la pita. Esos son los viacrucis de ahora. Nunca están devotas. Yo entiendo que el país es súper religioso y eso se respeta hasta cierto punto, pero yo nunca deshaceré. No, pero mire, le voy a decir una cosa. Es un cambio rotundo. Sí, aunque había lo que hay. O sea, es una cosa increíble. Hasta la Navidad todo ha cambiado. Esto es bebedera, desacato, pero total. Esto no hay nada que tenga que ver con Dios a Semana Santa. Ya no hay nada que ver con Dios. Es como comercial. Es como que cuando los rizones más se llenan, las villas más se alquilan. O sea, es una locura. Es una locura. Ahorita te vayas hablando con alguien, como que eso depende de eliminarlo, porque de verdad. No, no. ¿Cómo van a eliminar eso? ¿Cómo van a eliminar eso? No, porque de verdad. Ya la conventación la han perdido. Sí, ya la conventación. La semana mató. Totalmente otra cosa, porque eso la han perdido. Lo que hay es que tratar de recuperar el porqué de la Semana Santa. ¿Con esta generación? No, porque señores, miren. Cuando tú empiezas a decidir, no, se están dañando los valores. Y tú lo que empiezas es a promover los antivalores. Entonces tú estás terminando de joder todo. Pero tú, tú. Ha cambiado. Yo quiero ver qué va a ser. En esta Semana Santa, a mí me distrae cuál es recuperar. Yo soy muy tranquila. La Semana Santa y los valores. Yo soy muy tranquila. La Semana Santa y todo el mundo, el que me conoce, lo sabe. Yo siempre me voy para Montecristo y tranquila con mi familia. Con mi mamá y mi papá, que están en el campo. Mis hermanas, que todos nos reunimos allá. Para la villa. Siempre. Para la villa. Para la villa. Pero no importa. ¡Ah! ¡A la villa! ¡A la villa! ¡A la villa! ¡A la villa! ¿Por qué tú no te vas para la iglesia y duerme a rodillar? Y dice, estos valores los necesito yo. ¿Verdad? Para recuperarlos. Arrodíllate a la iglesia. No, porque yo le voy a decir, yo sí tengo valor. Yo soy una pecadora, pero yo todo día. ¿Pero por qué ahora en Semana Santa? ¿Tú no te vas de rodilla para Montecristo? ¿Cómo voy a llegar a ser cinco horas de camino en Guagua? Imagínate de rodilla. Señores, las comidas. Antes recuerden que decían que no se podía comer carne. No se puede comer carne. Solamente pescado. Ahora importa un comino. Todo el mundo come carne todos los días. Te voy a hacerte bien. Te voy a ser honesta. Yo no respeto eso. Yo no soy muy carnívora, pero yo no respeto eso. Yo nunca guardo eso. O sea, yo creo que el sacrificio tú lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida y con otro tipo de propósito. No específicamente de que el miércoles es ceniza, el viernes que no se come carne. Yo. En verdad, yo nunca guardé eso. Nada más por obligación con mami, que mami siempre obligaba a uno que no se podía comer carne. Es un sacrificio. Y yo cuando me acordaba, sí, pero por mi mamá. Pero por mi mamá. No que a mí me salía de que yo me recuerdo. Ah, hoy es esto. Dios sabe quién es donde dos y quién no. Eso, mami, es siempre la que los recuerda. Eso es como un sacrificio. Pero eso, eso en especial, yo creo que nada más los recuerdan las gente mayores y los que van mucho a la iglesia. Pero este muchacho ahora escuchando a Toquicha, imagínate tú. No, no, ¿por qué? Pero es que no solamente Toquicha, señores. Porque Toquicha no dañó el mundo. Es verdad que no Toquicha era otro día. El video, Virginia, sí, ya está, está corrompida. La sociedad está corrompida hace rato. Hace años. Y es verdad. O sea, Toquicha fue, o sea, Toquicha fue para ti anticristo. El anticristo era muchacha. A mí me gustaría ver que Vita le dijera, yo voy para la iglesia a rodillas. Yo voy a poder ir a la iglesia, yo puedo ir. Usted va a llevar a su mamá. El diezmo. Vamos a retarla, señores. No, 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 a mí me gusta que yo voy a la iglesia. Sí, publica. Que lo publique, que lo queremos ver, lo queremos ver, comprueba. Pero a mí lo que me da es, ¿por qué ella no puede? Con una falda abajo de las rodillas. Yo no te voy con ninguna falda, porque solo usted prueba con otra falda debajo de las rodillas. Usted tiene que respetar el templo de Dios. Vita le iba hacia el templo para que el padre le dé la iglesia. No, claro, no puede ser provocativa. Vagas largas con arandelas y la falda abajo de las rodillas. Está bien. Y no te puedo afeitar hasta el domingo santo. No te puedo afeitar. ¿Se llegas a la perra? Otra cosa que preocupa grandemente, que incluso desde aquí en el programa. Oye, ¿y sería que lo va a decir ella? No, claro, porque es real, es real esto que voy a decir. Desde el programa también le extendemos a la gente este llamado. Y en los accidentes de tránsito, señores, esto sí es real. Se incrementan en esta semana. Una pena. Por lo mismo que estamos hablando, toman los carros, el guía, bebiendo, borrachos, amanecidos. Gente que consume. Imprudente. Debería hablar con este, que este va a andar así en la calle. Vándalo, tienes que cuidar, te mata. ¿Por qué tú me apuntas a mí? Porque tú eres el alcohólico de aquí. No, pero yo seré el alcohólico. Yo entiendo que yo no puedo tomar un guía. Y primero, tú me has visto a mí llegando a ti en carro. Es verdad, él ha dado su Uber. Es verdad. O anda con su mujer. Pero eso es preocupante. Cada año se elevan los porcentajes de fallecimientos en la semana mayor. Señores, mucha prudencia. Y atención, mujeres. Si usted va para la terrenia. A las seis de la mañana uno sale de que a ver la playa. Y ve a todas esas mujeres tiras ahí en cuera casi porque amanecen borrachas. No salgan así. Por lo menos procure que el tipo la deje dormir. Y atención, dama. Atención, dama. Dama, si usted la invitan a un coro para una villa donde usted no está poniendo alcohol, no está poniendo comida, no está poniendo para la villa, no está poniendo gasolina, no está poniendo absolutamente nada. Usted lo tiene que entregar. Usted sabe lo que te va a poner. Usted tiene que poner. Usted tiene que poner, no se haga. Y no agarrir. No, porque a mí me invitó mi amiga, fue tu amiga. No, yo de carnala porque le dijeron, lleva carne. Mira, mira, mira. No te haga la loca. Yo tuve una búsqueda este año. Yo en una villa renté los chelones de afuera a un precio. Los muebles, sí. Nosotros lo repartimos por el hogar. Yo tengo una búsqueda mejor que la tuya. Yo agarré, yo fui a todos los supermercados, la sierra en Ayunbo, todito. Y compré todos los colchones inflables. Ah, también. Ah, pero normal. Y tú eso tienes que ganar para las terrenas. Dormiria a 20 y 25. A 20 y 25 en una villa que nada más tiene cuatro ganas. Yo tengo una mala experiencia. Recuerda que también está el lambón. El de que lleva, yo te sirvo el hielo, te sirvo el trago, te maipioleo, te maipioleo. Todo, todo, así que. Si la peleta, si van para las terrenas. A mí no me muera, eso no paga. Que hay unas mujeres que te vienen con la pregunta y dicen, ¿Tú crees que yo no vine a eso? Oh, y usted la trae para que no quiere hacer un apaguete y cocinar algo rápido. No, no tiene que hacer algo. No, no tiene que hacer algo. O sea, lo que está fue, espérese. Está bien, no cocine, si tú no quieres. Si tú no entregas, usted tiene que hacer. ¿Y qué? ¿Y qué es eso lo que escribe? De chacha. ¿Para dónde vamos? Sí. La que más es plan está. La que más es plan está. La más espera tiene el compromiso moral de que si a ustedes ningún tigre eso. Hacer el desayuno. Sí, por lo menos lo vándese tempranito. A pelar plátano. Hágase unos platanitos. Claro, porque yo no entiendo, señores. Señores, si usted va a un lugar y usted se autoinvitó, porque ellas son las que siempre se autoinvitan. Sí, sí, ¿dónde vamos? Y usted no puso pa' un peso. Y usted no es la mujer del tipo que está ahí, ni es el tipo. Usted sabe lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que ser la cachifa del día. No, y es verdad. No, la cachifa. Entregarla porque nadie se la quiere coger. No, llegó un momento de la noche. Entonces se habla que no quiere hacer nada. Recuerda que si te quedaste sin nada, es lo que te toca, o tú no vas a hacer nada. Si usted fue de Lambón y usted no puso también, hombre, atención, no quiera darse a la madura del coño. Y usted sabe que el dueño de la villa tiene prioridad. Que los blancos se respetan. Y tiene que estar pendiente de la juca. De la juca, tiene que ser los calones. Y el dueño de la mujer. No, que el lambón es el que pregunta, ¿cuál es la suya, jefe? Hermano, usted no te pregunte, tranquilo. Debe que la venga fluya. Y atención, mujeres, compraron cuatro litros de romo. El romo no se va ahí, no se lo quieran beber. De una, se lo coquea agua. Que se acabe el romo y está todo cerrado. Señores, hay vida después de Semana Santa. Continuamos el lunes 10. Si usted fue de lambón y la madura del coro le está haciendo el coro a usted, y está diciendo, mi amor, espérate, que el dueño de la villa no ha cogido. No, tiene que respetar. Yo estoy de acuerdo con Matalibu, tiene que respetar. El lambón tiene que ser fiel y leal. Para que la próxima Semana Santa lo lleve. Y es el que cuida la habitación del dueño. No, esa es la del dueño. El dueño de la villa es que primero coge su habitación. Porque hay uno de los tígres que tira muebles. La principal es de la de él. No, que hay unos tígres que tiran mochichas. Ya, 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 ya. Dí que esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía. No se están llevando de los códigos, porque así no. Es la principal de la de él. A usted le toca el refilón, el mueble que está en la sala. Y si hicimos un espagueti, ¿cómo va a ser que tú agarras? No, y tú vienes con una pinza a coger todas esas chichas. Mi hermano. ¡Para la bomba se va a servir! 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 Mi hermano, pero si usted ve que el hielo se acabó, ¿qué hace usted preguntando? ¿De qué es el hielo? ¡Párese de ahí! ¡Párese de ahí! ¡Párese de que se acabe! ¡Como esté por la mitad la hieleta! ¡Atención, mujeres! También le vamos a acechar. Dice que tengo una amiga a mí en la otra villa que voy para allá que vengo ahora. ¡Usted no puede ir para allá! ¡No! ¡Porque la conocemos! ¡Y mierda! ¡Y de ahí! ¡Oye, me ha ido ahora por la villa que se quiere por allá! ¡Y dentro del bombonismo, mi amor! ¡Llegan allá! ¡Ay, se me quedó un traje de baño! ¡Yo no tengo traje de baño! ¡En cuera, barajazo! ¡Va y está en cuera! ¡Tirando puño para que les compren traje de baño! Oye, ¿sabes lo que es que ella dice? ¡Ellas son tigras! ¡Tigras así! ¡Ellas tienen dos o tres villas de amigas que tienen tigre duro y con ellas ven! ¡Se pegan ahí! Porque el tigre es bacano. Lo primero que dice, vamos a hacer un espaguete para probar a las mujeres si son bacanas. Si las mujeres es heavy, le damos a todo y ella marcha. Si tú la ves como el mierdismo, ya tú sabes que se van a estar moviendo. Y los hombres hacen eso, pa' joderla. Exacto. Y tú la ves que a las dos horas, baby, yo vengo ahora, que es que tengo una amiga a mí en la otra villa y necesito como hablar algo con ella. Sí, baby, no puede faltar. Y tú le dices, tú estás solo ahí y la tipa tres horas por allá. Y vuelves a amar. Y le brindaste todo. Ahora, me voy más lejos todavía. Si tú agarras y en bacanería estamos todos en la piscina haciendo coro y yo veo que dos gentes se apartan y están como en un meneíto raro. Es una falta de respeto. Aquí están los cuartos al tres por uno y usted lo tiene que hacer en la piscina donde yo fácilmente estoy dándome clavado y de todo. ¡Señores, este es la máxima radio show! ¡Feliz Semana Santa para Nubesia! ¡Feliz Semana Santa! Gracias.